Como ya lo he advertido, el voto anti-AMLO no es suficiente para ganarle a Morena. Y si seguimos así, vamos a perder las elecciones del 24. Esto implica un cambio de postura para ella. Vea lo que nos dijo en noviembre del año pasado sobre el anti-AMLO. ¿Basta el anti-AMLO como chispa generadora de un movimiento social, político, electoral, que derive y que cambie el rumbo en el 2024, que le quiten a Morena? Por supuesto que sí. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le den me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, le dará un infarto a Lili Tellez. Loret de Mola la hunde y se pone en su contra. Ahorita Loret inclusive con Broso acá de sacar un episodio donde están velando al PRI. Como se puede ver, se pueden dar cuenta, pero eso va a ser para otro video. Pero esto es lo que habría dicho Lili Tellez para que vean parte de su incongruencia. De hecho, discúlpenme, tenía que buscar un tuit acerca de Lili Tellez. Vamos a ver mientras el video. Ahorita les pongo el tuit que les quería poner de la senadora panista que hace alusión de lo que va a decir Loret de Mola, justamente de la senadora traidora panista. Vámonos entonces con el siguiente segmento de video. La senadora y aspirante presidencial panista Lili Tellez también dio su opinión sobre el resultado de las pasadas elecciones. Dijo que la oposición debe reconocer la derrota y ser autocrítica. También dijo que si la alianza opositora quiere ganar en el 2024, debe de hacer un llamado al voto más allá del puro voto anti-AMLO. Lejos de estar empatados con Morena, quedamos en un segundo lugar que representa un enorme fracaso. Como ya lo he advertido, el voto anti-AMLO no es suficiente para ganarle a Morena. Y si seguimos así, vamos a perder las elecciones del 24. Como dice el clásico, debemos hacer las cosas distintas para lograr resultados distintos. Hay que convencer, comprometer y combatir con nuevos líderes limpios, decentes, sin miedo de enfrentarse al gobierno. Esto implica un cambio de postura para ella. Vea lo que nos dijo en noviembre del año pasado sobre el anti-AMLO. ¿Basta el anti-AMLO como chispa generadora de un movimiento social, político, electoral que derive y que cambie el rumbo en el 2024, que le quiten a Morena? Por supuesto que sí. Bueno, podemos observar primero a Lely Tellez que mencionaba que bastaba con ser solo anti-AMLO para obtener el voto de la alianza, poder ganar en estas elecciones en el 2024 y estas sacaran estas elecciones recientes también. Pero no. Ya lo dijo Lely Tellez en su último video que salió publicar en sus redes sociales. que no solo basta el voto anti-AMLO. Lo mencionó en su último video que grabó. Por eso, Loret de Mola le dice que se tiene que replantear lo que habría dicho en esa entrevista anteriormente. Y es que eso es Lely Tellez, una incongruente. Primero, Luz Morena. Y se va al pan, traicionando al movimiento. Y ahora, en sus propias palabras. Y así le van a salir a decir más cosas. Lely Tellez ha caído ahorita en las preferencias de la oposición. Y qué bueno. Pero en parte, también qué malo. ¿Por qué digo qué malo? Porque si el PAN decide abanderarla como candidata presidencial, va a ser pan comido para Claudia Schoenbaum. ¿A poco no? Bueno, no solo está pasando esto con Loret de Mola, que le está dando este navajazo por la espalda, sino también hasta de la micha. O sea, da pena ajena ver cómo nadie toma en serio a Lely Tellez, ya para que Adela Micha se burle de sus aspiraciones. Está cabrón, dice acá. Amiga, date cuenta, le ponen. Vamos a escuchar el segmento donde Lely Tellez es la comidilla con Adela Micha. Oye, Lely Tellez, ayer. ¿Ven? ¿Ven por qué digo que se pasa? Es que se la creen, ¿sabes? Y luego empieza con el juego. Voy a ser la candidata yo de la oposición y mis números están muy altos. Y entonces... Y lo de Jesús hay algo muy importante que él le dice, ¿eh? Cuando la... Cuando la veas así. ¡No me toques! Le dice, tú me estás agrediendo. Claro. Es súper agresivo llegar con la cámara. Una invasión a tu espacio vital. ¿Cómo no? No va a ser agresivo. ¿Cómo te lo hizo como de... Sí, sí, sí. ¡No me toques! Clavillazo. Haga como clavillazo. Está usted cometiendo un delito. Eso es allanamiento de moral de impulso ajeno. Y está muy disminuida. Sí. Muy disminuida. Porque anda haciendo muchos corazones. Muy desgastada. Anda haciendo muchos corazones. Bueno. Está muy disminuida. Está muy gastada. Es muy violenta. Ya hasta la acompañan con clavillazo, ¿no? A tal grado, Lely Tellez. Dice, no se vale. Ellos no tienen derecho, el derecho a burlarse de ella de esa manera. Solo nosotros. Obviamente, esto es un mensaje de alguien que apoya al presidente López Obrador. Y pone aquí, jaja, ya me estaba enojando, dice. Je, 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 je. Ay, Dios. Pues entre ellos mismos se están acabando. De hecho, un periodista recientemente, este... Jesús Silva Gerso había escrito en el periódico Reforma una crítica contra la oposición. Y ahí también se llevó entre las patas a Lely Tellez. Eso le molestó a Lely Tellez. Dicen que AMLO ataca a la prensa. Y vean cómo Lely Tellez. Ella sí realmente lanza a la prensa. El presidente López Obrador solo se defiende de las fake news y mentiras que le crea la prensa. Pero esta es una crítica para Lely Tellez. Le ponen la oposición y el cuento. Esto llevó a Lely Tellez a hacer una carta. Miren, carta abierta a Jesús Silva Gerso. Del Reforma, ¿eh? El propio Reforma. Causa alarma la frivolidad de la descalificación a mi persona por parte de Jesús, dice. Intelectual agudo, universal y polifacético. A un conocedor de la historia como él no se le puede aceptar la banalización de la etiqueta. Y es que... Esa es una carta muy larga que pone aquí Lely Tellez. Que a resumidas cuentas, el periodista Jesús Silva Gerso respondió a esa carta de Lely Tellez. En su artículo, sentenció que la oposición juega el papel que el régimen ha diseñado para ella. Pues explica que no ha habido aparición opositora que no sea celebrada por el oficialismo como evidencia del extravio de sus críticos. En ese sentido, al hablar sobre las aspiraciones de Lely Tellez, el escritor afirmó que su candidatura debía... Tomarse en serio, es decir, con alarma, ya que considera que su candidatura es pendenciera, ignorante y elemental. Así le dijo a Lely Tellez. Y obviamente, por eso Lely Tellez se orilló a escribir toda esta carta. Que por cierto, el propio escritor Jesús Silva Gerso salió a responderle así a Lely Tellez. Todo esto le respondió también. A resumidas cuentas, en su respuesta, le puso... Rechazó las versiones de Lely Tellez de ser aspirante presidencial. Dice, la senadora brinca con adjetivos imaginarios. Responde con vemencia que no es fascista, pero en el párrafo que dedico a su candidatura jamás usé ese calificativo. No la veo como una candidata fascista, la veo como un soldado ideológico. Además, también finalizó su texto al reiterar que, en su opinión, la aspiración presidencial de Lely Tellez era simplista. Pues criticó que la legisladora no tiene respuestas concretas a los problemas de la gente. No busca el consenso en el abanico opositor. Y no quiere serenar la política, sino atizarla. Lo que salió a responderle este periodista. Y bueno, también de igual manera, Lely Tellez se quiso burlar aquí de AMLO. Puso lo siguiente. Capo di tutti capi. Puso esto. No sé, como que queriendo dar a entender de que Lely Tellez sabe italiano. No sé, realmente, no sé si se refiere a eso. Pero pues Lely Tellez siempre haciendo el ridículo. Quiere hacerse saberla intelectual y es una completa ignorante. Le ponen ya cállese traidora y letrada. Primero aprenda a escribir en español y después trate de escribir en otros idiomas. Le faltaron los artículos definidos para que tenga sentido la elaboración. Il capo di tutti glicapi. Estudia. No se puede dirigir un país desde la ignorancia. Y bueno, pues ojalá y Lely Tellez sea la candidata. Porque Claudia Sheinbaum la haría papilla tan fácilmente. Vean esta tontería y que por cierto, vean que Lely Tellez se fue de viaje con Salinas de Gortari. Lo dice en un fragmento. Se da cuenta y se queda callada y cambia de tema. Bueno, nunca he sido modesta, ¿no? Siempre lo has dicho. ¿Sé reconocer mis limitaciones y mis virtudes? ¿Qué limitaciones tienes? Por ejemplo, ¿cuál te diré que no conozcas? Porque tú me conoces desde muy pequeña. Me conoces desde que tenía 26 años que fuimos a una gira a Nueva York todavía con Carlos Aina de Gortari. Sí. Soy claustrofóbica, por ejemplo. Bueno, pero eso no es una limitación. Eso es una condición. Pues sí, es una limitación porque hay veces que tengo que usar las escaleras y no los elevadores. Y metarme un poco más en llegar. En fin, pues a veces. ¿Se dieron cuenta de lo que le dijo Lely Tellez? Le dice Doriga, no eres modesta. Lely Tellez dice, sé mis virtudes y mis limitaciones. López Doriga le dice, ¿qué limitaciones tienes? Lely Tellez le dice, soy claustrofóbica. ¿Eso qué tiene que ver con sus virtudes y limitaciones? Le dice el Doriga, eso no es una condición. Eso es una condición, no una limitante. Y Lely Tellez dice, sí, porque no puedo usar elevadores, uso escaleras y tarda en llegar. Yo si la quiero de candidata, Sheinbaum estaría de día de campo. Si le ponen una candidata como Lela Tellez. Ya entiendo por qué le dicen Lela Tellez. Y no es por insultos, sino por el significado real de la palabra Lela. Ignora. Pues amigos, ¿qué piensan al respecto? Dejen su comentario. Se voltea Lore de Mola contra Lely Tellez y le dice incongruente. ¿Qué piensan al respecto? Dejen su comentario, dale me gusta al video. Comparte tus redes sociales, suscríbete a este canal de Estadística Política. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información. Y recuerden que los números siempre sean exactos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!